Hola comunidad cristiana de Cochabamba, saludos desde Guatemala. Estamos aquí sirviendo en Centroamérica junto a Enseñanza de Agua Viva. Y queremos enviarles un fuerte abrazo y mucho cariño y felicitaciones en su aniversario. Desearles todos los éxitos para este nuevo año. Y agradecerles al mismo tiempo por todo su amor, su cariño y sus bendiciones para nosotros. Gracias por ser parte, junto a nosotros, del sueño de Dios por Centroamérica. Sigan adelante, tomados de la mano del Señor. Con mucho cariño les enviamos saludos, Jonathan y Cara Asbun. Gracias por ver el video.